Nuestro contenido, ahora a las 7. Identifican presuntos autores de muerte de embarazada en Los Guaricanos. Someten a la justicia a hombre que propinó paliza expareja en Los Alcarrizos. El país vuelve a pedir este miércoles en el Consejo de Seguridad de la ONU intervenir a Haití. Decenas de viajeros regresan al país para compartir Navidad y Año Nuevo con sus familiares. Hoy inicia formalmente el invierno en el hemisferio norte. Constanza amanece en menos 8 grados Celsius. Texas blinda la frontera. El paso se declara en emergencia por flujo de migrantes. Tenemos el reporte. Zelensky llega a Estados Unidos y se reúne en la Casa Blanca con Joe Biden. En Tu Salud hablamos de los beneficios de mantenernos activos, especialmente en Navidad. ¿Cómo tratar las infecciones en los ojos de un niño de 5 meses? Nuestra especialista nos responde. ¿Presentan pesebre humano más grande de Iberoamérica? Aquí se lo mostramos. En Pa' Que Sepas, el Alfa estrena tema del género colombiano champeta. Además, el artista la jazza lleva el merengue hasta Honduras. Tenemos los detalles. Aaron Josh fue nombrado capitán de los Yankees de Nueva York, mientras que en una movida inexplicable, Carlos Correa firmó con los Mex de Nueva York. Les tendré detalles, eso y muchísimo más en los deportes. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos y bienvenidos a Noticias y Mucho Más. Es como siempre para nosotras un honor poder informarles. Y Necten Compréz. Y Nairobi Viloria, agradecidas como siempre que nos elija a esta hora para informarse. A través de Colorvisión Canal Novi y por supuesto, de nuestro canal de YouTube. No estemos inmediatamente porque son velados este miércoles los restos de la mujer que estaba embarazada y murió tras recibir un disparo en un supuesto asalto a manos de un ciudadano haitiano. Este hecho ocurrió en el sector Los Guaricanos. La criatura murió la madrugada de este miércoles en el hospital materno Reinaldo Almanzar, mientras que la policía informó ya tienen identificado los presuntos autores. Aris Beltré da seguimiento al tema y nos amplía la información desde Santo Domingo Norte en vivo. Adelante Aris, cuéntanos. Salud, Nairobi, Ginette, así es. Me encuentro aquí en el sector de Los Guaricanos, dándole seguimiento a esta tragedia que ha llenado de luto y dolor a todos los residentes de esta comunidad. En sus pantallas ven ustedes el féretro que es expuesto aquí en esta calle, Gregorio Gilbert de Los Guaricanos, donde residía la joven Aidee Paulino de 29 años, quien es velado y ustedes están viendo en sus pantallas la comunidad que está aquí apoyando a esta familia en medio de este dolor. También hay que decir que su impotencia fue mayor al enterarse del fallecimiento de la criatura que según el director del hospital materno Reinaldo Almanzar estaba en ventilación mecánica. El cuerpo de la joven, como bien le dije, es expuesto aquí donde ella residía y con relación al doble asesinato, la Policía Nacional informó que son perseguidos. Tres hombres identificados como Campe William, también Jean Carlos y La Tata, contra quienes han sido solicitadas órdenes de arresto. De acuerdo al informe preliminar de las autoridades, tres hombres armados se presentaron en la vivienda del nacional haitiano cadet y despojaron a un hermano de este de un celular y 100 dólares en efectivo. Esta información fue confirmada por la esposa del ciudadano haitiano. Lo destrozaba, mi esperanza estaba que la niña iba a sobrevivir. Ya está muerta, ya hay dolor, ya lo último esto que vamos a hacer. Pues tenía una esperanza que la niña tú sabe, pero mira, pero Dios lo único que sabe, justicia, el que lo hizo que pague, que Dios haga su justicia, que Dios mismo haga su justicia, por mí ellos pueden quedar vivos para siempre. Los neonatólogos empezaron los procesos de reanimación neonatal en el mismo lugar de la cesárea, luego fue destabilizarlo, fue trasladado en un incubador acá al hospital materno de nosotros, Reinaldo Almanza, que junto con el equipo neonatal, desde esa fecha hasta la fecha de día de hoy, encontramos un bebé o recibimos un bebé de forma grave, en todo el sentido de las palabras, el cual fue tratado. Dicho bebé lamentablemente ocurrió su deceso, su fallecimiento a las 5 de la mañana. Por este caso, las autoridades informaron que ya varias personas se encuentran detenidas para fines de investigación, al tiempo que exhortaron a los prófugos a entregarse por la vía que entiendan pertinente, y se espera que sea este jueves que los cuerpos del ciudadano haitiano y la bebé sean entregados, y los familiares de la mujer tienen pautado si el Inasif entrega el cuerpo de la criatura este jueves, pues sepultarlos ambos en el cementerio de los Cazaves. Por supuesto que nosotros a las 6 de la noche, en nuestra emisión estelar, vamos a tener detalles ampliados de lo que ha acontecido aquí en este sector de los huaricanos con esta tragedia. Esto de lo que tengo ahora yo paso con usted a los estudios. Gracias, Aris. De otro lado, fue puesto bajo la disposición de la justicia Cairo Miguel Abreu, quien le propinó una paliza a su expareja en el sector Las Mercedes en Los Alcarrizos. El Ministerio Público tiene un plazo de 48 horas para depositar la solicitud de medida cautelar en la Fiscalía de Santo Domingo Oeste. El momento de la agresión quedó captado en una cámara de seguridad, y allí se puede observar cómo Madeline Ramírez es golpeada en repetidas ocasiones. Un hombre fue apresado en el sector de Cienfuegos, en Santiago Oeste, tras ser acusado de estafar a varias personas vía llamadas telefónicas y de manera personal, haciéndose pasar por empresario y accionista de una compañía de inlatados en Estados Unidos y prometiendo visados de trabajo por una alta suma de dinero. Según la policía, que el Antonio Peña, de 23 años, residente en el sector Las Américas, en la parte oeste de la Ciudad Corazón, tiene en su contra siete órdenes de arresto. Al momento que hemos publicado el arresto de esta persona, han llegado más víctimas a la Fiscalía a establecer denuncias. Una vez hicimos contacto con varias de las víctimas, algunas nos establecen que continuarán con el caso, ya que este, de forma burlona, los llamaba vía telefónica y le preguntaba si ya tenían la maleta hecha, porque la visa era segura. El hombre fue puesto a disposición de la justicia para que en las próximas horas le conozcan medidas de coerción. Estamos a la espera de que el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, comparezca ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Me dicen que ya pasamos, conectamos, empezamos, más bien conectamos inmediatamente. Y asegurarle la colaboración del gobierno dominicano. En este Consejo se han presentado hasta la saciedad datos que reflejan las terribles violaciones a las que ha sido sometido el pueblo haitiano por las bandas criminales que controlan gran parte del territorio, incluyendo el 60% de Puerto Príncipe. A esas desgracias, hoy se agregan un brote de cólera y hambruna generalizada. Hace pocos días, llegó a Haití un cargamento de 1,2 millones de vacunas para combatir el brote de cólera. De una cepa aún más virulenta que la original, que, en pocos meses, ha cegado la vida de por lo menos 2,000 personas. Pero, de nuevo, la violencia obstaculiza su adecuada distribución. Hace tres meses, bandas criminales bloquearon la terminal portuaria de Baró, impidiendo la distribución de combustible, dejando sin energía eléctrica a gran parte del país. Señores, en el área de Puerto Príncipe, de acuerdo a nuestras fuentes, prácticamente todos los bebés en incubadoras murieron, así como la mayoría de las personas que necesitaban oxígeno. Hoy, existen suficientes elementos de juicio para atribuir el reciente brote epidémico de cólera a esa escasez de combustible que interrumpió el suministro de agua potable por parte de la Compañía Nacional de Agua en Haití, DINEPA. Recordemos que la epidemia original de cólera, registrada en 2010 en Haití, se esparció a otros países de la región, como República Dominicana, Cuba y México. Ante esta situación, nos preguntamos si la violencia dificulta entregar vacunas y combustible. ¿Cómo podrán repartirse los alimentos para alrededor de 5 millones de personas en riesgo de sufrir inseguridad alimentaria aguda en el 2023, incluidos unos 2 millones de niños, niñas y adolescentes, de los cuales aproximadamente 250 mil padecen de nutrición aguda? Ante este dramático cuadro, ¿cómo pretender distribuir boletas de votación para las demandadas elecciones en Haití? Ante este dramático, ¿cómo podemos concebir que una nación sobreviva a un asedio constante de muerte, violencia sexual, secuestros? En la medida de nuestras posibilidades, República Dominicana hace su parte por apoyar a nuestro vecino. A título de ejemplo, desde el cierre de Baró, nuestro país viene facilitando el acceso a combustible para mantener algunas operaciones básicas en Haití. En diversas operaciones realizadas entre octubre y mediados de diciembre, a solicitud de las autoridades haitianas, facilitamos la compra de cientos de miles de galones de diésel, gasolina y fío de óleo. Este combustible se destina a hospitales, locales, supermercados, zonas francas, agroindustrias, bancos, embajadas de terceros países, algunos representados ante este Consejo de Seguridad, y organismos internacionales que operan en Haití, como el caso de esta organización. También hemos recibido y atendido solicitudes de apoyo en seguridad para el transporte de personal diplomático de otros países y de organismos internacionales en Haití. Y ni decir de la prestación de servicios de salud a decenas de miles de haitianos que vienen a buscarlos en nuestra red pública por la imposibilidad de encontrarlos en el suyo. Como ejemplo, el 32,4% de los partos en nuestros hospitales públicos son de migrantes haitianas, servicios por demás ofrecidos gratuitamente. Sin embargo, como lo ha manifestado en reiteradas ocasiones el presidente Luis Abinader, República Dominicana sola, no puede cargar sobre sus hombros la solución de la crisis haitiana. Distinguidos representantes, el gobierno y la policía haitiana están haciendo esfuerzos considerables por retomar el control de su territorio. Sin embargo, la tarea requiere el concurso de todos los estados aquí representados. Sabemos e insistimos en que la solución de la crisis surgirá solo del pueblo haitiano y sus líderes a través de un diálogo tesonero y una concertación política duradera. Celebramos el anuncio que ha hecho en este momento el ministro Reneus. Ojalá que ese diálogo fructifique y continúe esparciéndose. Pero hoy Haití no puede lograrlo solo, como en respetidas ocasiones lo han expresado las más altas autoridades haitianas. Primero, se deben crear en el terreno las condiciones fácticas para que ese diálogo y concertación sean posibles. Por eso, nuestro gobierno ha expresado su más firme respaldo a la posición del secretario general Antonio Guterres de que, cito, mientras se consolida la ayuda a la capacitación de su policía, es necesaria una fuerza robusta capaz de recuperar la paz y poner fin a la violencia desatada por las bandas armadas, infiltradas por el poder político y económico. Cierro la cita. Reconocemos que las resoluciones 2645 y 2653 han dado sus primeros frutos al iniciarse la aplicación de sanciones de manera bilateral a quienes financian las pandillas. Ahora, esperamos que el próximo enero inicie en sus labores el Comité de Sanciones y el panel de expertos ordenados en dichas resoluciones, a fin de tener mayor alcance en la persecución de los criminales. En nuestra opinión, se cruzó ya el umbral de las buenas intenciones. Este Consejo está combinado a concretizar cuanto antes la propuesta de la Resolución 2645, integrando una fuerza multinacional en apoyo de la Policía Nacional de Haití, siendo este el único camino viable en el corto plazo para redimir al pueblo haitiano de su horrenda situación actual y así llevar la merecida tranquilidad a nuestra América. Finalmente, señora Presidente, deseamos despedir y agradecer al Embajador Juan Ramón de la Fuente y a México como miembros del Consejo de Seguridad por todo su esfuerzo que han llevado a cabo como copenholder de este tema de tan vital importancia para nuestro país y para nuestra región. Muchas gracias. Estuvimos escuchando a nuestro canciller Roberto Álvarez en su comparecencia ante el Consejo de Seguridad de la ONU donde planteó nuevamente la posición de nuestro país ante la crisis humanitaria y de inseguridad que vive el vecino país de Haití, Así es, durante su intervención breve, Roberto Álvarez puntualizó varias situaciones iniciando con un panorama de lo que se vive en Haití actualmente explicando que la situación de violencia continúa y que esto ha degenerado en situaciones de falta de abastecimiento de combustible, de agua potable, lo que ha llevado según explica a la situación epidémica que se vive con el cólera en el vecino país. Al plantear este panorama dice que ya es insostenible que continúe Haití en esta situación y que por ende no visualizan se puedan realizar elecciones próximamente en ese país a menos que haya una intervención. A raíz de este cuadro entonces dice que apoya a la República Dominicana la posición del secretario general de la ONU sobre la intervención necesaria en Haití para controlar la situación y dice, y cito textualmente, se cruzó el umbral de las buenas intenciones. El organismo debe aplicar una fuerza multidisciplinaria para llevar tranquilidad en Haití. Esta información está de manera amplia por supuesto en nuestro periódico digital noticias s y n.com y en la emisión estelar a las 10 de la noche. También tenemos una historia completa sobre todo lo dicho por nuestro canciller en su comparecencia ante la ONU. Y precisamente sobre esta comparecencia es la pregunta de Twitter la noche de hoy. ¿Cree usted que ante el nuevo planteamiento que hizo República Dominicana ante la ONU ahora mismo se logrará que la comunidad internacional vaya en auxilio de Haití? Hashtag Opines y N. Esperamos sus comentarios por minutos. Decenas de dominicanos residentes en el extranjero arribaron al país este miércoles a través del aeropuerto internacional Las Américas para compartir la Navidad y también el Año Nuevo con su familia. Algunos aprovecharon la gracia navideña, trajeron regalos a sus seres queridos con exoneraciones de impuestos por un valor de hasta 4 mil dólares que fue otorgado por las autoridades aduanales durante el mes de diciembre hasta el 15 de enero A mi mamá a mi hija que está aquí ando con mi nieta y nada a pasar unos días en familia Traje unos muebles para mueblar un apartamento que tengo aquí en Mandolio y así pude traer de allá porque sale muy económico de esa manera ¿Qué distingue la Navidad Dominicana y la de otros países? Les contamos esta noche a las 10 en nuestra emisión estelar con Alicia Ortega Y precisamente ¿Cómo está el tránsito en este 21 de diciembre? El capitán Urtecho nos dice Buenas noches capitán Gracias Gina Muy buenas noches En este momento el 48% de las vías todavía continúan congestionadas Tenemos un camión averiado en el kilómetro 22 de la autopista Duarte en dirección Santo Domingo Sibao Un accidente en la Ortega con Fantino Falco en dirección hacia la Kennedy Otro accidente con un camión involucrado en la República de Colombia próxima a la entrada a Residencial Villa Claudia Está virado en la isleta central El tránsito está retrasado en ambos sentidos Vehículo averiado en el desibet de la John F. Kennedy con Máximo Gómez transitando hacia la avenida Abran Lincoln En este momento la avenida Isabela Aguiar está retrasada 25 minutos más de la habitual en la intersección de la avenida prolongación 27 de febrero en dirección hacia el sur La autopista Juan Pablo II próximo a la autopista Las Américas está en tráfico inusual con 19 minutos más de la habitual debido a un accidente en la marginal de las Américas En el polígono central en este momento está retrasada la avenida Luperón 26 minutos siendo más complicada desde antes de la Gustavo Maguiaricar hasta su llegada a la 27 de febrero La prolongación está retrasada 27 minutos siendo más taponada a la altura de la beisbolista en dirección hacia la autopista Duarte También tenemos retrasos de importancia en la avenida Branninko con 21 minutos La López de Vega 15 minutos La Luñez de Cáceres 20 minutos siendo más taponada su llegada a la 27 de febrero Eso es lo que tengo Vuelvo con ustedes al estudio Capitán Muchísimas gracias por esos datos y recordarles como siempre que ustedes pueden seguirnos a través de Instagram arroba SIN 24 horas Infórmese de manera ágil y precisa Hoy inicia la temporada de invierno donde las noches son más largas y el día es más corto por lo que habrá menos horas de sol También se caracteriza por tener temperaturas frías y en el país en la noche y madrugada se tornarán agradables o frescas con valores principalmente en regiones montañosas y vallas del interior del país muy bajas Constanza lo sabe y es que hoy hubo heladas temperaturas tempranito en la estación de este año especialmente en Valle Nuevo Los bajos registros de los últimos años en el inicio de este periodo se han sentido con mayor intensidad En la madrugada de este miércoles los termómetros indicaron temperaturas de hasta menos 8 grados Celsius donde se observó la acumulación de escarchas como le llaman la nieve del Caribe sobre las plantas también mucha formación de hielo en recipientes dejados a la intemperie Para las 7 y media de la mañana los registros se mantenían en menos 4 grados Celsius lo que indica según expertos durante esta temporada se podrían acumular descensos históricos Recordarles que usted puede interactuar con nosotros a través de TikTok enviando su video etiquetándonos en Noticias SIN 24 Horas Sea gracioso divertido etiquétenos y uno de sus videos podría salir en esta emisión informativa En breve por éxodo de personas